Pero queremos acompañarlo también de compromisos muy claros y muy específicos por parte del Gobernador. Quiero decirles, sin ningún recato, con toda la franqueza, con toda la honestidad, con toda la sinceridad, que yo me siento profundamente orgulloso de que ustedes formen parte de nuestra Policía del Estado. Yo presumo en cualquier foro que la Policía Preventiva, que la Policía Estatal del Gobierno del Estado, es una Policía ejemplar. Ojalá tuviéramos muchos más elementos en la Policía del Estado para poder atender muchos de los reclamos en materia de seguridad pública. Porque lamentablemente, nuestra Policía muchas veces tiene que hacer una doble función. Tenemos que ir a suplir muchas veces la ineficiencia, la corrupción, el vacío o la complicidad que se da en varios de los cuerpos de Policía Municipal. Hay que decirlo con sus letras. Y eso es sumamente lamentable y grave. Por eso también quiero aprovechar en este Día del Policía para convocar en un marco de respeto y de colaboración institucional a todos los señores presidentes y presidentas municipales. Si queremos verdaderamente mejorar la seguridad pública, tenemos que hacer una revisión a fondo. Tenemos que tener el carácter y la determinación para poder romper con una serie de inercias que lamentablemente han perjudicado a la sociedad. Todos lo sabemos. Hay lugares donde la Policía Municipal la manda grupos de la delincuencia organizada y ni siquiera el presidente municipal. Eso es sumamente grave. Sabemos de ese tipo de complicidades y mientras no depuremos, mientras no limpiemos nuestros cuerpos policíacos, van a seguir persistiendo los problemas.